Tú me ves conversar, tú me ves sonreír, pero yo no soy así. Solo me ves fingir, disimula me odiar, tratando de no herir, solo yo me reprimo, solo yo me reprimo, ¡No! ¿Qué quiero vivir? Dime, ¿qué quiero vivir? ¿Y qué quiero sentir? Dime, ¿qué debo sentir para estar aquí? Dime, ¿qué quiero sentir para estar aquí? Si esto no va a acabar, quiero saberlo ya, para poder vivir. Solo de acostumbrarme Solo de acostumbrarme Te junto por detrás Mientras me haces un favor O en una transacción Transacción Oh, cuídate de mí Por favor, cuídame de mí No me dejes fingir Vas, 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 vas Fuera, doctor Merengue Fuera, doctor Merengue Ella me dijo a mí No hables mal de mí Todos te creerán Gracias, grande rapo No hables mal de mí 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 No hables mal de mí